En el escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar Hola, buenas, nosotros somos Sismo con nuestro tema Adiós Sismo con nuestro tema Adiós 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 Lo entregas todo, que pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro. Haz de escuchar.